Música Queremos comunicar a todos nuestros colegiados que el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú en coordinación con la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería están invitando al evento académico, la Conferencia Mundial de Ingeniería sobre Gestión de Riesgos y Desastres que se va a desarrollar este 5 y 6 de diciembre en Lima, en nuestro país. Toda la información al respecto de este magno evento que se desarrolla en el Perú la pueden encontrar en nuestro sitio web www.sipcusco.org.pe Vamos a presentar el segmento El Colegio de Ingenieros del Perú te informa y les comentamos que esta semana nuestra Comisión Técnica de Gas e Hidrocarburos de nuestro Consejo Departamental, encabezada por nuestra Presidenta del Capítulo de Ingenieros Mecánicos la Ingeniera Paola Litri Baño Ramos, sostuvo una reunión con la Comunidad de Chancamayo y el Consorcio Gasoducto Sur Peruano para tratar las modificaciones del estudio medioambiental de esta importante obra para la región del Cusco, la cual es preocupación de los comuneros de esta zona. Veamos algunos pasajes de esta importante cita. La Comisión Técnica de Gas e Hidrocarburos del Colegio de Ingenieros del Cusco encabezada por nuestra Presidenta Ingeniera Paola Tribeño sostuvo una reunión con el Consorcio Gasoducto Sur Peruano y los pobladores de la Comunidad de Chancamayo El Colegio de Ingenieros está comprometido con el cuidado y preservación del medioambiente razón por la cual nuestra Comisión recogió la información brindada por el Consorcio del Gasoducto Sur Peruano así como la preocupación de los pobladores de la Comunidad de Chancamayo del Distrito de Quello 1 El primero es referido al Programa de Comunicación, Diálogo y Consulta que está en el Plan de Asociaciones Comunitarias del Estudio de Impacto Ambiental y lo cual es dividido en tres partes los instrumentos de gestión ambiental del proyecto proyecto de representación completo de sus mejoras a la seguridad energética del país y el desarrollo de la zona de un superguardo el segundo tema es el diagrama del proceso de participación ciudadana en general y el tercero es el Plan de Participación Ciudadana de la modificatoria del estudio de impacto ambiental para variantes de los KP-104 al 123 y de unos 600, 500 a 1 de B6 hemos señalado en el color negrito el KP-162 a 1 de B6 porque es justamente el tramo donde está ubicado el centro por la Chancamayo con todo este primer punto lo que pretendemos es confirmar, ratificar, volver a aclarar y validar que la modificatoria del estudio de impacto ambiental para la construcción como está diseñada ahora es producto de este proceso un proceso que está normado por ley voy a explicar bien cómo es que hemos llegado el segundo tema el sustento técnico de la MEIA qué cosa, por qué es que se hizo esta modificatoria de impacto ambiental cuando hablemos del proyecto original el más conocido como proyecto oculto versus el proyecto actual que es el proyecto de asunto de superbar y ahí me va a secundar el señor aquí el doctor Milton Agurto él va a hacer la posición cuál fue el argumento técnico por el cual se pidió esa modificatoria y luego fue aprobada el tercer punto es el proceso constructivo el ingeniero Juan Pablo González aquí presente va a hacer una explicación de cómo es que se está planeado hacer el proceso constructivo no solamente en Chacamayo en realidad es en todo el proyecto todo el proyecto pero lo principal es característico luego los representantes del área ambiental que está liderada por mi colega Valdemir van a hablar sobre cuál es el plan de manejo ambiental nuevamente no solamente para Chacamayo sino para todos los kilómetros que constituye esta modificatoria y este impacto ambiental en la cual está incorporada Chacamayo precisamente lo que vemos ahí una línea de color celeste ustedes pueden ver que está se deja apreciar claramente que está sobre una cresta un lomo muy embosto parte desde el 162 hasta el 124 lo que se está mostrando esto es el proyecto Junto el estudio de impacto ambiental de Junto la justificación de la frase ¿por qué? los reconocimientos detallados de campo concluyeron en que el alineamiento preliminar del proyecto de Junto estaba trazado sobre una cresta diagonal a una cuya tectónica desarrollada dentro de dos fallas inversas donde se desarrolló el grupo San José del Odovisico medio conformado por rocas metamórticas de bajo grado correspondiente a pizarras altamente fracturadas y meteorizadas por causa del alto grado y fracturamiento de la roca en tiempo geológico reciente se han producido procesos de realizamientos que ya lo vamos a ver adelante en ambos lados de la cresta o lomo en el que se había ubicado preliminarmente la traza del gasoducto así como presencia de huaycos que han venido generando depósitos en forma de abanico a rubiales en la parte baja hacia el cauce del río Villanueva desde el punto de vista estructural se detecta la presencia de dos fallas activas ya las vamos a ver a ver más adelante perteneciente al sistema de fallas río Mapacho Paupertam fallas activas desde el punto de vista fisiográfico las cresta donde se desarrolla el alineamiento presenta anchos variables con algunos estrechamientos que llegan a ser muy angostos estamos hablando de muy angostos de dos metros un lomo angosto de dos metros generándose importante riesgo de deslizamientos laterales de suelo durante las etapas de construcción operación y mantenimiento si se llegara a construir por su lado desde el punto de vista del proceso geomorfológico se observan algunos contrastes de erosión laminar y laderas con alta susceptibilidad a erosión especialmente si se recargan los taludes con materiales sobrantes al tener que cortar esa cresta muy angosta vamos a tener que depositar materiales por entes a los costados entonces se genera una sobrecarga de los taludes aquí podemos ver las dos fallas que tenemos fallas activas que tenemos en el trazado de punto prácticamente una está paralela muy cerca y la otra también paralela pero un tanto distante y hacia el otro lado de la cuenca sigue la tendencia es importante destacar la labor de nuestra comisión técnica de gas e hidrocarburos ya que trabaja de forma activa con el fin de brindar a la sociedad una opinión técnica y colegiada en beneficio del desarrollo de nuestra región y y y y y Gracias.